Sí, señores, vamos de una vez por todas a hablar de Félix Moreno. Muchos pensaban que no iba a caer, que de ninguna manera el Poder Judicial iba a decirle sí, darle el check al pedido de la Fiscalía, 18 meses de prisión preventiva luego de que allanaran su casa. Hoy fue trasladado Félix Moreno. El sábado la audiencia terminó muy tarde, el domingo ese tipo de diligencias no se llevan a cabo, así que finalmente fue trasladado al penal de Ancón 1, que es más conocido como Piedras Gordas. Desde la carceleta del Poder Judicial. Esto se los contábamos luego de la decisión tomada por el Poder Judicial el fin de semana, el sábado. A él lo acusan de haber recibido por parte de Odebrecht una coima de 4 millones de dólares para favorecer a la brasileña en la licitación de la Costa Verde del Callao. Y a eso también se le suma, de hecho, lo manifestado por Gil Chavite, el ciudadano israelí, quien ha suscrito lo que manifiesta la Fiscalía peruana. Está en una situación en realidad bastante complicada. Gil Chavite dice que efectivamente Moreno recibió un soborno, una coima, y está lo manifestado por Jorge Barata. No se olviden ustedes nunca del ex representante de Odebrecht en nuestro país. Ambos se acogieron a diferentes figuras. En el caso de Gil Chavite, el israelí que vive en el Perú, a la de confesión sincera y le está dando artísima información a las autoridades peruanas. En fin, a raíz de la prisión preventiva de Moreno, el Consejo Regional de Callao acordó encargar sus funciones al general de la policía en retiro, Walter Mori Ramírez. Él, a ver, era hasta hace pocas horas el vicegobernador. En la sesión reservada de este lunes, a la que no tuvieron acceso los medios, se resolvió, también decidió suspender por 120 días a Moreno. En realidad, eso es un saludo a la bandera, porque está preso. Es una medida regional que se sustenta en su mandato de detención, derivado, por supuesto, como sabemos, de un proceso penal. Pero ojo, que ahora quien asume el cargo de gobernador regional de Callao es justamente el señor Mori, Walter Mori, quien, ojo, está en una situación también complicada. ¿Por qué? Aquí se los cuento. Tiene una orden de inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República desde el año 2015. El tema es que el pedido o la decisión, mejor dicho, tomada por la Contraloría no ha sido ratificada, pero si se ratifica, obviamente no puede ejercer funciones públicas. Esto quiere decir que el vicegobernador regional, que ahora asume el cargo de Félix Moreno, no podría estar allí, sentado en esa oficina, ni un día más, si, repito, se ratifica esta decisión tomada por la Contraloría. Vamos a estar atentos, hemos estado leyendo muchos comentarios, hemos estado midiendo también de una u otra forma la temperatura de la gente a través de redes sociales y son muchos los chalacos, la gente del Callao, que pide realmente una renovación total en el gobierno regional. Algunos dicen, el Chimpún Callao tiene que desaparecer. Son opiniones que nosotros, por supuesto, leemos y siempre, además, comentamos a través de nuestra noticia polémica.